El desarrollo afectivo en bebés. El afecto es muy importante para el crecimiento de los bebés. A continuación te explicamos las diferentes fases del desarrollo afectivo en la primera infancia. El desarrollo afectivo es un proceso que comienza en el momento del nacimiento. Así las primeras relaciones y vínculos emocionales van a determinar la formación en la que el niño expresa e interpreta los sentimientos propios y de los demás. Pero antes de continuar con el video me gustaría que te suscribas a mi canal y actives la campanita para las notificaciones. Ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores. Si ya estás suscrito dale me gusta a este video y déjanos tu comentario y te regalaré un corazoncito. Por tanto los bebés desde los primeros meses de vida adquieren progresivamente diversas habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Lo cual es determinante para que crezcan sanos y felices. El desarrollo afectivo en bebés. Las emociones son estados de agitación que se activan cuando en el entorno aparece algún estímulo relevante como una persona, un objeto, una situación, un recuerdo, etc. Así, ante estas sensaciones se responde a través de tres vías. Cognitiva, motora, fisiológica. Lo cual está muy relacionado con la afectividad. Pues este último concepto hace referencia al conjunto de emociones que se experimenta a lo largo de la vida. Fases del desarrollo afectivo en bebés. El desarrollo afectivo es un proceso gradual y complejo que se puede dividir en varias fases. Número 1. Supervivencia. El recién nacido desde el momento del nacimiento debido a necesidades fisiológicas Experimente estados emocionales como el llanto neonatal, la sonrisa neonatal. Número 2. Interacción con el entorno. Cuando el bebé comienza a percibir el afecto y reacciona ante él. En este sentido podemos hablar de La sonrisa social. Aparece en el tercer mes de vida. La risa. Comienza aproximadamente en el tercer o cuarto mes. El llanto. El bebé llora con la intención de comunicarse a partir del tercer mes, realizando demandas y alertando de molestias. Número 3. Experimentación de emociones más complejas. Se empieza a desarrollar con mayor frecuencia la ira en el tercer o cuarto mes. Y el miedo sobre el quinto o séptimo mes. Número 4. Desarrollo del interés. El pequeño adquiere la capacidad para iniciar y mantener contactos con el entorno. Se da aproximadamente en el quinto mes de vida. Número 5. Reconocimiento de las emociones de los demás. Comienza en el primer año de vida. Cuando el niño, para valorar si una situación o un entorno es seguro, observa la conducta y la reacción de algún adulto de confianza. Y el año y medio, el bebé es capaz de comprender los sentimientos de los otros y responder en emociones complementarias. Es decir, a esta edad comienza a desarrollar la empatía. Número 6. Experimentación de emociones relacionadas con la autoconciencia y autocontrol. Estas aparecen a partir de los dos años y son la vergüenza, el orgullo y la culpa. Número 6. ¿Cómo es el proceso de regulación de las emociones en los bebés? En el proceso del desarrollo afectivo en bebés, también hay que tener en cuenta el aprendizaje para regular las emociones, lo cual puede dividirse en función del tiempo de vida de los pequeños. Número 1. Primeros meses. Se exaltan fácilmente y sus emociones dependen de la actitud de la figura de apego. Número 2. De los dos a los cuatro meses. Toleran mejor la aparición de estímulos relevantes y comienzan los contactos cara a cara. Número 3. Hacia el final del primer año. Expresa mejor los sentimientos y las emociones, haciéndolo con mayor intencionalidad. Número 4. Entre el año y medio y los dos años. Intentan controlar las emociones de los demás y tratan de evitar los estímulos molestos. ¡Gracias! ¡Gracias!